Música Continuamos nuestra andadura en esta mesa redonda y vamos a, a continuación, a enfocarnos un poco más en las técnicas. Las técnicas que hoy son de uso común en lo que se denomina tradicionalmente el social computing y que pueden servir a la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad digital. Una de esas técnicas de social computing es el crowdsourcing, que puede ser una herramienta muy fuerte de cara a alinearla junto con otras estrategias dentro de las nuevas metodologías docentes de esta universidad digital de la que estamos hablando. Para ello contamos con el profesor Ángel Fidalgo. El profesor Fidalgo es profesor titular en el área de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a su actividad docente se refiere, es profesor del máster en informática educativa de la UNED. Ha ocupado distintos cargos de gestión en la universidad dentro del Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Y es el responsable de innovación educativa de la cátedra de la UNESCO de gestión y política universitaria de esta universidad. Ángel, cuando quieras. Gracias. Antes de nada, pues agradecer la participación, la posibilidad de participar con todos ustedes en este seminario. Primero, quería explicar un poco el término. El crowdsourcing básicamente es un término que nace en la empresa, en la industria, que significa, por un lado, externalizar una determinada tarea. Algunas empresas, esa línea de externalización de servicios y productos, pues deciden externalizar, pero de otra forma, siendo la comunidad quien hace el servicio, pues, por ejemplo, una campaña publicitaria, en lugar de dársela a una empresa de marketing, se la da a los clientes para que entre todos puedan hacer esa campaña. Ese es el origen del término, un término con origen empresarial. Pero el modelo del término es algo más amplio, tiene el origen de la UE 2.0, en esa idea que decía Jordi de crear y distribuir el conocimiento, ahí tiene su origen esa cooperación en la producción y distribución del conocimiento. Y se basa en una obviedad, que un grupo siempre es más inteligente que uno solo de los miembros de ese mismo grupo. Se suele poner un ejemplo típico que es la Wikipedia, como saben, es una fundación, que su producto lo hace la comunidad. Ya centrándome en la aplicación, en el contexto informativo, pues, lo primero es que hay un… Detrás de ello hay una teoría de aprendizaje, que es el conectivismo. Y, sin llegar a ese conectivismo, el profesorado usa bastante el crowdsourcing. Es decir, no creo que ni un solo profesor su actividad docente o de investigación la haga encerrándose en el departamento. Todos la hacemos más allá de nuestro departamento, de nuestro centro y de nuestra universidad. Estamos acostumbrados a las redes, a compartir, y más con lo que nos decía Edmundo, con esa política y esa tendencia creciente de los recursos en abierto. Y nuestros alumnos, nuestros alumnos también lo utilizan. Es fácil, cualquiera de nosotros, ver cómo nuestros alumnos, a través de redes sociales, se comparten apuntes. Si un profesor sus apuntes no son muy buenos o hay una parte que no trata, enseguida se pasan otros apuntes, incluso de otros años o de otros profesores. Pero es que, además, nuestros alumnos, nuestro alumnado lo hace a muy temprana edad. Es muy fácil, muy habitual ver a un niño o una niña de 13 años que tiene que hacer un resumen de un libro. ¿Y qué es lo que hace? Se mete en Internet a buscar ese resumen. Por supuesto, no para entregarlo, sino para ver cómo la estructura le resume y todo eso. Bien, en este contexto, ¿usamos crowdsourcing? Sí, y mucho. Y lo usamos habitualmente. Pero, claro, cuando hablamos ya de que nos juntamos el profesorado que usa crowdsourcing y el alumnado que lo usa habitualmente, cuando nos encerramos en un aula eso se transforma y nos encontramos con metodologías y métodos que tienen este flujo. Es decir, no hay un profesor y un alumnado. Hay un emisor y un receptor. Y no digo, porque sé que cuando dices estas cosas, todos los que estamos en esta sala, yo no lo hago. Pues no lo hacemos, porque precisamente los que solemos venir a este tipo de eventos y los que nos están siguiendo a través de Internet, precisamente somos el profesorado que más estamos cambiando y que más estamos contra este modelo. Pero mayoritariamente se sigue aplicando este modelo. Por lo tanto, toda metodología, todo modelo que aplique este flujo, evidentemente no está aplicando ese crowdsourcing o ese W2.0 o ese conectivismo, como queramos llamarlo. Tampoco vamos a analizar un poco los problemas, por qué no se utiliza, pero a mí lo que me preocupa no es que mayoritariamente ahora mismo se esté usando este flujo. Lo que me preocupa realmente es que estamos con una resistencia. Es decir, no está igual que estemos rodeados, no está igual que está haciendo la sociedad nuestro rodeador, no está igual que nosotros fuera del aula lo estemos utilizando. Es que tenemos más resistencia que Numancia y el Álamo juntos. Es tremendo cómo resistimos a lo que nos llega de fuera. Eso es lo que me preocupa, que tengamos ese muro. Aunque oficialmente se haya derribado. Bueno, Bologna, oficialmente está haciendo otra cosa. Todos estamos programando competencias, todos tenemos actividades de aprendizaje. Pero lo cierto es que si analizamos la metodología, muchas de esta forma. Yo le voy a contar dos casos ya para centrarnos en los métodos de aprendizaje, ya muy cercanos al día a día, a nuestro día a día. Y lo voy a hacer con dos ejemplos diametralmente puestos. Uno con una técnica que usamos todos, el trabajo en equipo. Y otro con algo más moderno, que aquí se ha citado, con un mock. El trabajo en equipo al profesorado nos pasa exactamente igual que a los oficiales del ejército. Un oficial del ejército, ¿qué presupone a la tropa? Valor. ¿Qué presuponemos nosotros a nuestros alumnos? Que saben la competencia de trabajo en equipo. Y por eso alegremente o les entregamos el trabajo o lo plantean de otra forma, eso ya no me voy a meter. Pero, claro, estamos pensando que saben trabajar en equipo. Y brevemente unos pequeños datos. Estamos haciendo un estudio entre varias universidades. Yo aquí estoy poniendo concretamente de cuatro titulaciones de nuestra universidad. Donde se ha trabajado con 55 grupos de trabajo y se les ha hecho una serie de encuestas. Alumnos que acaban de entrar en primer curso. Aquí, por ejemplo, les preguntamos indicadores. Porque cuando tú preguntas si han trabajado en equipo, si saben la competencia, todo el mundo te dice que sí. Más o menos, las respuestas siempre son medias. Da igual la escala que pongas, te contestan a la mitad, más o menos. Pero cuando le preguntas algo concreto, pues por ejemplo, algo tan básico como es la competencia de trabajo en equipo. ¿En algún sitio tiene las responsabilidades de lo que hace cada miembro del equipo y además eso está compartido? Miren la respuesta. 47% de organización nunca. Nunca lo han hecho. Y muy poquitos lo han hecho. Cuando les preguntamos si eso se lo ha evaluado a los poquitos que se lo han hecho, los poquitos que han hecho esa actividad, si le han evaluado esa actividad, el 80% dice nunca. Es decir, no hacen la competencia, no se le evalúa la competencia. Y a esos poquitos ya que nos quedan, que nunca les han evaluado aunque lo hayan hecho y les preguntamos que cuándo se lo han evaluado, nos dicen que una vez que acaba de trabajar en equipo. Cuando normalmente debería ser dentro. Ahora, el profesor Castro hablaba de Avet. Avet, cuando quiera acreditar algo, te va a preguntar por evidencias. No por leer los trabajos que has entregado o el formato de letra que le ponen o si lo han entregado a tiempo. Te preguntan por evidencias. Por lo tanto, el trabajo en equipo, como no parece claro que tengan la competencia, al menos nuestro trabajo que ya vamos haciendo tres años, pues no dice así los datos. Y además tenemos que dejar una serie de evidencias. ¿Cómo estamos planteando? Pues con el cross-hosting. El planteamiento de un trabajo en equipo es una red. Entonces, en lugar de que sean personas que sirven el trabajo, es una red. Y en esa red participan estudiantes, alumnos. Esos participan alumnos, los que están en el grupo, evidentemente, pero también otros alumnos que no están en el grupo, otros alumnos que están en otros cursos. Participa el profesorado, en este caso representado por un color morado, y participa en general el sector. Y eso lo estamos haciendo en primer curso. ¿Qué evidencias dejan? Que yo creo que es lo más significativo. Pues, por ejemplo, a través de los foros o del WhatsApp que nos envían copia, podemos ver perfectamente, pues, si han hecho una normativa, cómo se han organizado, quién inicia los hilos. Si nos metemos en un hilo, vemos exactamente cómo han cooperado. Es decir, el cross-sourcing nos está dejando unas evidencias para poder hacer un seguimiento en tiempo real, porque el profesor está metido en estos grupos, y tomar acciones correctoras o evaluación formativa. Nos está dejando evidencias, por ejemplo, aquí se habla mucho del uso de Trombos o Google Drive. Pues, claro que lo utilizamos. Y aquí tenemos evidencias de cómo organizan la documentación, todas las actividades temporales. Con esto nosotros no necesitamos sistemas antiplagio, lo que nos metemos aquí y vemos qué referencias han utilizado, qué información han sacado, por qué, dónde la han puesto. Vemos realmente el trabajo de análisis y síntesis de cada uno. Y, por supuesto, vemos cómo han participado. Nuestros alumnos, algunos lo presentan en vídeo, otros hacen una web, la mayoría hacen una wiki. Pero en esas wikis tenemos la experiencia de otros alumnos. Pues, por ejemplo, hacen algún trabajo en un área concreta y preguntan al profesorado, preguntan a alumnos de otros años. Porque ya son gente con una cierta experiencia. En este caso he traído una imagen de unos equipos donde colaboraron con una científica, en este caso, para hacer su trabajo. Es un pequeño ejemplo de cómo el crowdsourcing o el conectivismo o el web 2.0, insisto, como quieran llamarle, pues nos puede ayudar a transformar un proceso que no le prestamos mucha atención porque damos muchas cosas por sabida. Pero que nos ayuda bastante, no solo a hacer la competencia de trabajo en equipo, sino otro tipo de competencias más transversales. El otro ejemplo que les quería poner es un MOOC. Aquí hemos hablado del MOOC, los hemos citado. Yo no me voy a meter dentro del MOOC. Bueno, algunas cuestiones. Es el primer MOOC que hicimos. Lo hicimos entre marzo y abril de 2013. Lo hicimos dos universidades, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Zaragoza. Unos ratios muy altos para lo que son un MOOC de un 28% de finalización total de actividades. Lo que me interesa destacar del MOOC es, por un lado, lo heterogéneo que es. Se hablan de que se apuntan muchas personas. Estas son las estadísticas. Un 60% de los apuntados en el MOOC eran de España, pero después una distribución muy repartida en otros países. En la profesión, fíjese, un 13% docentes, 20% estudiantes, 21% en paro, 44% de empresas y otro tipo de actividades. Esto es, por un lado, digamos, un problemita. Si nosotros, para hacer un curso con alumnos, que tenemos a lo mejor 70 alumnos, con un mismo perfil, una misma motivación, ya tenemos problemas, imagínense un curso de 3.000 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, con distintos intereses y distintos perfiles. Claro que hay problema. Pero nos quedamos con la idea de la variedad, de lo que puede enriquecer esa variedad. Y no les voy a hablar de los MOOC, sino de los productos que genera el MOOC. Nosotros, en este primer MOOC que hicimos, se intentó generar varios productos y uno de ellos fue una red social. Una red social que se generaron en diversas redes. La que más éxito tuvo y más se prolongó y se ha prolongado es la de LinkedIn, una red profesional. En este caso, en la temática del curso, que es Sodoal Libre. Este curso, el MOOC ya había finalizado, hemos utilizado los productos del MOOC, es decir, la red social y un wiki donde organizamos todos los contenidos que se iban generando por la acción conectivista del MOOC en una serie de productos que hemos utilizado en la asignatura académica de Sodoal Libre. Con lo cual, nuestros alumnos se metieron a formar parte de una red social. Y en esa red social desarrollaron el trabajo, con acceso a profesionales, con acceso a otros alumnos de otras partes del mundo. El resultado. Bueno, el resultado. He traído dos cuestiones de… No les voy a decir que el resultado en los exámenes mejoró y todo eso, porque eso lo decimos todos y es cierto. No aporta, digamos, ninguna variedad a lo que estamos haciendo. Pero esto es una encuesta de satisfacción. Bueno, cuando les preguntábamos por preguntas más de tipo clásico, más de docencia clásica, observen que los vídeos del profesorado, que era, digamos, la parte más docente, es lo que más se utilizaba o lo que más valoraban. Vídeos de colaboradores eran empresas o lo que decían antes de captación de talento. Pues nosotros también, a nuestros mejores alumnos, les pedíamos que grabaran vídeos o que nos aportaran conocimiento para organizarlo. Y así se hace. Y bueno, pero observen que en este caso, cuando es un aprendizaje más formal, quizá la red social, que está bien valorada, pero es lo que menos se valora. Sin embargo, cuando ya es una actividad más práctica, donde queremos que se participe, se involucre en el movimiento que representa el software libre, como ven ya, la red social estamos ya a unos niveles que iguala al resto. Es decir, que en este caso hemos utilizado algo que ahora mismo se está diciendo que está en una ola, más o menos en la cresta o más o menos en la descendente, pero que está dando una serie de resultados. Como ven, el curso, este método, lo que estamos haciendo nos está aportando buenos resultados. Lo estamos haciendo siempre en colaboración ahora mismo con más grupos, con la Universidad de Zaragoza, concretamente con el grupo JITIC, con la Universidad de Salamanca, lo estamos haciendo con el grupo Grial, cuyo director Francisco José nos ha hablado hace unos momentos. Y ya por esto que estábamos hablando del debate, lo que estamos haciendo ahora mismo es, y cada uno de nosotros, aplicando pequeños caballos de Troya desde dentro. Estas experiencias, las que estamos haciendo de todos estos grupos y otras que están haciendo ustedes, son pequeñas experiencias, pequeños caballos de Troya. Realmente, estoy convencido que si nos organizamos estos caballos de Troya, podremos hacer algo sobre ese cambio que nos hacen las preguntas. Y yo realmente no sé cuándo va a cambiar, pero sí sé cómo derribar la bandera, derribar esas barreras, y es desde dentro. No va a venir un Bolón y a dos a derribarnos las barreras, no va a venir si no la derribamos nosotros. Tenemos que coordinarnos los pequeños caballos de Troya para, desde dentro, derribar esas barreras y lo que está a nuestro alrededor pueda penetrar. Muchas gracias por su atención.